¡Suscríbete al canal! Si no, lo dejamos en un vídeo de primeras impresiones De nuevo, tenéis el enlace al juego en Steam en la descripción Por si le queréis echar un ojo, ponerlo en vuestra lista de seguimiento Comprarlo incluso No sé si ha salido ya o saldrá dentro de muy poquito Yo creo que ha salido ya, si no me equivoco A ver, perdonadme que lo mire, ¿vale? Lo estaba mirando antes, pero se me ha ido la cabeza Me puse a mirar mods del Isaac Y mirar mods de Isaac es como cuando vais a mirar tiendas, ¿sabes? A mirar tiendas de ropa Pues yo igual con los mods 13 de mayo, ¿vale? Perdón, 13 de mayo, o sea que ha salido ya Lo podéis disfrutar, comprarlo Cuesta 16 euros, bueno Igual si lo guardáis ahí en deseados En lista de seguimiento Y para algún descuentito de verano que vienen ahora Lo podéis aprovechar En fin, vamos a darle, ¿no? Completamente en español Maravilloso, se ve muy bonito Ha sido diseñado como una experiencia de sobrevivencia La cual requiere que el jugador tome distintos enfoques Dependiendo de la situación Debes usar bien los elementos Y responder adecuadamente A varios entornos para poder sobrevivir Aquellos interesados en la historia Con pocos obstáculos Se les recomienda jugar en la dificultad accesible Noop Recomendado Recomendado para gamers ¿Cómo me choca esa palabra? Elija esto si querés estar listo para un desafío ¿Veterano? Hardcore Experiencia en verdad difícil Cuando mueres todo termina Ahora no es recomendado Tampoco tenemos nada que demostrar Mira, Mike Murron ¿Qué? ¿Dónde estoy? Heroína, ¿no? No puedo recordar nada Será mejor que eche un vistazo Ojo ¿Sabéis a qué? No tengo arma ¿Sabéis a qué juego me recuerda? A Momodora, tío Esto es el inventario No tengo nada Me recuerda a Momodora Mike Murron Ojo ¿Un secreto? ¿Eso es un cadáver? Diario número 3 He tenido éxito al eliminar la memoria del sujeto Pero el lavado de cerebro no va muy bien Intentaré un lavado nuevamente con una sustancia más tóxica La próxima vez Nunca había visto este escrito antes ¿Cómo puedo leerlo? ¿Cómo puedo leerlo? Acá de hacerlo Bonita Vale Poción de vida Esto me lo podría equipar, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago? Usar Organizar Ah, no Regresar Vale No, no quiero usarlo Recupera vida, MP Y esto recupera ambas cosas, ¿no? Y el número 3 Vale Autoguardado Vámonos Aquí hay algo Ah, no Como se mueve, ¿no? Ahí a ritmo ¿Quién está ahí? Beatriz Oh, vaya Alguien más fue invocada ¿Por qué casi se le salen las tetas del vestido, tío? ¿Qué le pasa a los... A los devs de estos juegos? ¿Qué obsesión, tío? Bueno, en fin ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Tranquilízate Permite presentarme Mi nombre es Beatriz Soy la guardiana de las ruinas de este castillo ¿Guardiana? Sí La terrible damanegra está sellada en este castillo Y los guardianes lo hemos protegido por generaciones Damanegra Sus seguidores están invocando gente de otro mundo para romper el sello ¿Quieres decir que pertenezco a otro mundo? Sí ¿Puedo recordar algo de donde vienes? Solo tengo imágenes borrosas en mi cabeza No puedo recordar mucho Puede que haya sufrido amnesia temporal como efecto secundario de la invocación No puedo ni siquiera recordar mi nombre Será mejor continuar nuestra charla en un lugar más seguro Continúa hasta que encuentres un campamento No puedo hablar con ella Ah, pero mira, se va girando Ah, mira que paso Te estaré esperando ahí Escucha, el pixelar es muy bonito, eh Del juego Oye, pero necesito un arma, eh ¿Esto es un teleport? Efectivamente Esto verde es el punto de guardado Ok Tengo 20 de vida, 20 de maná LT ¿LT qué es? Esto Ah, el menú Y esto, equipamiento Vale Uh, la espada Mensaje de teléfono Número 1 Hay monstruos verdes por todas partes Estoy intentando evitarlos Pero solo cuesta el tiempo para que me encuentren Quiero irme a mi casa Quiero comer la comida casera de mi mamá Pero no puedo recordar dónde vivía O a qué sabe su comida Ni siquiera puedo recordar a mi mamá ¿Qué me pasó? Gladius Ojo Hostia, qué lento el ataque, eh Un goblin ¿Hola? ¿Qué hace, mongólico? Hostia Qué escalofriante ¿Por qué me atacó de esa manera? ¿Y si es algo que lo ofendió? Papel de baño Papel de baño, tío Muy áspero Efecto inmediato Sacude el aceite Sacude el agua Tipo de arma Una mano Rápido Daño físico 6 Una espada de una mano corta Utilizada por los gladiadores Me han quitado 5 de vida Me puedo chutar un rábaro, ¿no? Sí Me voy buscando poco a poco, ¿no? Inventario Pomada Una pomada aceitosa Que sirve para curar heridas Efecto por 24 segundos Anula el efecto del desangrado Resistencia a fuego Pero, ¿estoy sangrando? No Mensaje de teléfono 2 Tengo que tener más cuidado Púas filosas salieron de agujeros en el piso Y casi me pican Afortunadamente la herida no es profunda Pero no dejo de sangrar A este paso me sangraré hasta morir Rasgué partes de mi ropa Para crear un vendaje en la herida Pero no es suficiente para detener el sangrado Tengo que encontrar una forma de curar la herida Vale, aprendemos por la fuerza No hay salida Hay un pequeño agujero en el otro lado Pero no hay forma de atravesarlo Porque hay espinas afiladas en el piso Pensaba en regresar por donde vine Pero está lleno de monstruos verdes ¿Qué debo hacer? Debo meterme en ese agujero Mientras me apuñalan con una espina No sé por qué he roto eso, la verdad ¡Ah, mira! Esto era la trampa, ¿no? ¡Murciélago! Vida No puedo pasar esta pared de madera No parece muy fuerte Pero no puedo romperla con mis propias manos Si tan solo tuviera algunas herramientas Vale, pero espérate Que me he dejado algo por el otro lado, ¿no? Me he dejado un camino aquí ¿O no puedo llegar? Sí, sí que puedo Un momento Le metí crítico por la espalda Pan, brócoli Queso Pomada Cuchillo de cocina Botas saladas Me estoy hinchando de cosas, ¿eh? Brócoli Pan Queso Botas saladas Creo que puedo volar Flota al atacar en el aire Cuchillo de cocina Arma acelerada Físico hace menos daño Pero aplica sangrado Corta a los monstruos de todos tiempos Con esta navaja de todo uso Daño crítico más 50 Ah, mira Al atacar floto No sé si me gusta mucho eso Lo de flotar Mira, pues había que hacer esto Tiene buena pinta el juego Me está gustando Me está sorprendiendo Me recuerda mucho a Momodora Metroidvania que me encantó, por cierto Y que os recomendaría bastante Si sois fans De los Metroidvania ¿Qué es esto? ¿Una sanguijuela? Esto es un yunque, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el yunque me ha hecho daño? Ay, es que me equivoco de botón, tío Porque el yunque me ha hecho daño, tío Rábano Esto es maná, creo Poción Virote de fuego Ojo Tenemos un hechizo Avanza muy rápido el juego, ¿no? Lanzado Lanzado de hechizo rápido A coste 7 Tipo de hechizo, fuego Daño físico 7 Fuego 3 Lanza pequeñas flechas de fuego Que queman a los enemigos Vale, pero de nuevo Me estoy dejando un camino, ¿eh? Abajo me está dejando dinamita Pone que hay como dinamita aquí ¿Una espada nueva? Espada oxidada A ver Físico 3 Sangrado 3 Tan oxidada que está a punto de romperse Es débil a la cuchillada, ¿eh? Estos tíos son débiles a la cuchillada Ah, pues voy a ponerme este Espérate, ¿cómo lo equipar? Equipar el AX, ¿no? Vale Por aquí no hay nada No me gusta mucho esto de flotar Voy a romperlo todo Mira, dinerito Vale, pues por aquí no hay nada Aquí me hace falta dinamita Para abrir ese muro Podía Podía no subir el puente, ¿no? Ah, pero igual caía abajo Y no era Después de tocar el fluido verde del suelo Siento que mi cuerpo está encendido Sin duda es una sustancia tóxica Hay demasiado como para evitarlo Tengo que encontrar una forma De deshacerme de él Si hubiese una forma de prenderlo Podría intentar quemarlo Pero no puedo encontrar nada Para prender el fuego Botella de Leiden Eléctrico 5 Ignora defensa Ten cuidado de De no ser electrocutada ¿Cómo tira el fuego? Porque se me ha cambiado Ay, Dios mío Me estoy haciendo un lío con los botones Vale, intuyo que esto desaparecerá en algún momento, ¿no? Ahí está Esto es como el tutorial todavía Capamento, ¿no? Sí, esto es básicamente el tutorial Ahí estás Una extraña persona verde matacón Antes de llegar aquí Debo haber sido un duende Quería haberme desecho de todos Pero siguen viniendo En fin, este es un lugar seguro Ech un vistazo ¿Una máquina? ¿No es esto una máquina expendedora? Es una máquina creada con magia antigua La cual permite a los usuarios Introducir dinero Y comprar lo que necesiten Te puedo dar algo de dinero Intenta comprar algo Oh, gracias Me acabo de hinchar, ¿no? Botella con agua El PC Esto parece una computadora Pero es distinta de las que conozco El monitor también se ve muy grande Es algo que puedo Es algo que puede salvar vidas Pero no sé cómo utilizarla ¿Tienes alguna idea? Arco Botella de aceite Botella de Neiden Cuchillo de cocina Dinamita Eh, podría comprar una dinamita, ¿eh? Espada Espada larga Achuela Manojo de flechas Virote de fuego Virote de hielo Todo esto Equipamiento Armadura de cuero Guantes de cuero Resistencia Y esto es daño de una mano 50 velocidad Voy a comprar esto Guantes de cuero Me quito las botas y me pongo el guante No puedes poner tantas cosas Por lo visto esta tía es tan tonta Que no sabe que puedes llevar botas y guantes a la vez Pero bueno, cosas del juego, ¿sabes? Vender ¿Qué puedo vender? Botellas de aquí Nada Botas aladas Nada Salvar Ah, esto es guardar la partida Ah, vale Para guardar la partida Llevamos un 10% ya Y acabo de empezar Ese es su portal Esto es un portal, perdón Viste uno cerca donde vivimos por primera vez, ¿verdad? Puedes teletransportarte entre los portales que hayas visitado Amiga Aquí Mira que hay caminos todavía pendientes ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna forma de obtener mis recuerdos de vuelta? Debe que investigue por un momento Ya veo Seguirán tu memoria durante la invocación No solo eso Pensaba en lavar tu cerebro Pero fracasaron Si te hubiesen lavado el cerebro Hubiese servido como sacrificio para la dama negra en este momento ¿Hay alguna forma de arreglar mi situación? Las seguidoras de la dama negra Seguirán tus recuerdos Así que el Encontrarles y derrotarlas Sería tu mejor opción ¿No sería peligroso? Si hay más de esa gente verde Cuando fuiste invocada Se te otorgó un gran poder El lidiar con un duende no fue difícil O sí Yo seguro que estarás bien cuando tengas mejor equipo ¿Eso crees? ¿Pero cómo puedo encontrar a esas seguidoras de la dama negra? Las seguidoras de la dama negra Tienen magia poderosa Y la sentirás cuando estás cerca ¿Puedo sentir algo? No estoy segura Pero puedo sentir algo Al parecer proviene por debajo de nosotros Una de las seguidoras debe estar en los canales subterráneos Si vas hacia abajo Seguro podrás encontrarlas Saltar abajo Hostia Había un camino arriba Zombies Eh... Sí, sí, ahora voy Zombies por todas partes Me escapé de los zombies Pero es un callejón sin salida El otro lado se hay uno de zombies ¿Hay alguna forma de atravesar este muro? Vale, voy a poner un stop aquí chicos Y luego sigo, ¿vale? Que tengo que almorzar Un momento Bueno, voy a cortar Pero vosotros no os vais a enterar Yo estoy de vuelta ¿Que no os habéis enterado? Vale, aquí me falta dinamita Eh, me está gustando mucho este juego Eh, ¿sabéis que podríamos hacer un directo de esto? Y nos lo pasamos del tirón ¡Ay! Vale Podríamos hacer un directo Y pasarnos los del tirón En un directo, ¿no chicos? Ah, que atacan en el suelo Zanahoria ¿A qué poder entrar? Esto parece como un pasadizo, ¿no? ¿Qué es eso? Toma 10.000 de IQ, ¿no? Espérate un momento Que me estoy muriendo, tío Eh Botilla de agua lanzante ¿Para qué quieres aventar una botilla con agua? Hombre, para apagar el fuego, claro ¿Qué es esta estatua asquerosa, loco? ¡Dios! ¡Qué one shot me ha hecho! Me estoy como envenenando, tío Escúchame, aquí los enemigos están muy tochos, eh Me estoy gastando toda la comida No se va a levantar este, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 11% Espérate, voy a hacer el teleporte aquí arriba Voy a intentar entrar aquí ¡Olé! ¡Suihander! A ver Escudo 14, despacio Ignora Una poderosa espada a dos manos ¿Me la puedo equipar? Hombre, que si me la puedo equipar Hombre, que si me la puedo equipar Esto lo voy a poner aquí mejor, más cómodo No, voy a dejarlo aquí en el fuego Vamos a probarla, eh Me hace falta una dinamita, tíos ¿No puedo activar esto otra vez? ¿Qué significa lo de la izquierda? Ah, húmedo, ¿no? Supongo que estoy húmedo Y soy más vulnerable a... Es muy mala esta espada, tío Aunque haga mucho daño Es súper lenta Continuar, evidentemente Aunque haga Todo el daño que hace Es muy lenta Hay que buscarla otra vez, ¿eh? La hemos perdido Vale Entonces, eh... ¿Me puedo poner el escudo? ¿Puedo ponerlo aquí, no? Vale, hay que recuperarse, tíos Recupera uno MP y uno MP Sabe saludable Vaya mierda, gorda Esto... ¿Podremos aumentar la salud y el maná? Supongo que sí, ¿verdad? Tengo que volver a atravesar esta zona Pero, tío Es que no sé cómo Te lo juro Me cuesta un poco El combate aún me cuesta, ¿eh? Un poquito El combate aún me cuesta un poco Ah, pero es adaptarse, es adaptarse Botellitas de agua, qué rico Pomadas Ah, que explotas Vale, cuidado, ¿eh? Vale Vale, puedo hacer parries o bloqueos, ¿no? Vale, corta la partida Porfa, que me están reventando el orto Hostia Por lo que veo, los bosses van a ser complicados, ¿eh? Por el sistema de combate Porque es un poco tosco El movimiento y tal No es malo O sea, me gusta Pero es cuestión de adaptarse todavía, ¿eh? Quiero intentar hacer algún parry, tío Vente, galaxia Hay una espada Parece que llena de veneno, ¿no? Un tirachinas Una poción de rayos Daga oxidada Espada oxidada Onda No sé qué A ver Es que tengo Tengo ya demasiadas cosas, tío Daga oxidada Y lo otro Es una espada oxidada Tengo dos ya Y aquí Una onda Perfecta para golpear los enemigos desde lejos Daño de arma lanzada 100% Voy a ponérmela aquí ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo utilizo la onda, tío? Así no Así no No sé cómo utilizar la onda Una masa Una masa Una coca-cola Varita de electricidad Ignora defensas Una varita mágica desechable que lanza conjunto de relámpagos A ver, voy a probarla Ah, tiene cinco usos solo Pero esto no sé cómo utilizarlo, eh Aquí hay un niño ¿Qué es esto? Oye, ¿me puedes ayudar? Puedo ver a través de ti ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No puedo recordar Pero creo Algo extraño me sucedió ¿Estás bien? Tengo que quedarme adentro ¿Hay alguna medicina ahí dentro? No puedo recordar por qué Pero tengo el presentimiento de que debo entrar Sin importar lo que cueste Pero la puerta está cerrada Parece que necesitamos una llave para abrirla La buscaré Eres un fantasma Me está diciendo que no puedes atravesar la puerta Llave Canal del rincón Me gustaría saber cómo tiro el tirachinas Uf Botella de veneno Veneno lanzante Rábanos Me hincho a comida, tío A comida te hinchas, eh Petición de la chica fantasma Una chica fantasma está buscando la forma de abrir la puerta Encuentra la llave y abre la puerta Canal del rincón Botella de veneno lanzante Vale, partida guardada Joder, hay muchos cam... Joder, hay muchísimos caminos, tío Joder, y aquí me puedo tirar y todo Espérate, ¿cómo era el mapa? Sin tener que... Aquí Hay un montón de caminos Siento como que cada vez hago más daño, ¿no? Esmurfeados Sabes que habría estado guapo subir de nivel Subir de nivel habría estado muy OP, tío ¿Qué me ha dado? Ah, joder Esto es como un muro de zombies Llave que en el rincón Diario del AMI ¿Qué te hice? Te odio No te quiero volver a ver Máquina expendedora Bola de fuego Armadura de gladiador Velocidad de ataque de gladius Más uno Recuperar una debida Al atacar al enemigo Con el gladius ¿Yo tengo gladius de ese? Ah, sí, claro Si es mi primera arma, ¿no? Hostia, pues me gustaría tener eso Vender Puedo vender Boteada de esto a lanzante De esto Lanzante Cuchillo de cocina Tacoxidada Tengo una dinamita Una Spoxy Dada Varita electriciana la voy a vender Y la Swihander No Voy a vender la Spoxy Dada Vale Boteadas de estas No las voy a vender De esto tampoco No sé cómo No sé cómo utilizar La onda esa, ¿eh? Vale, mira Armadura de gladiador Velocidad de ataque de gladius Más uno Recuperar una debida Al atacar al... Ok Con el gladius Ahí Entonces voy a vender Lo otro, tío Esto, ya está Que tengo muchas cosas, ¿eh? ¿Qué más vendes? Armas Tiene un montón de armas, ¿eh? Arcos No sé qué Volas de fuego Misil mágico Listo Se abrió Ese es su cuerpo, ¿no? Ya recuerdo Estaba con mi amiga Pero peleamos por algo insignificante Y nos separamos Fue entonces que fui atacada por slimes Y terminé así Gracias por ayudarme Si llegas a ver a mi amiga Diré que lo siento Se llama... Ya me acordé Lamy Se llama Lamy Si ves a Lamy Ayúdala, por favor Tiene cabello verde con coletas Adiós Logro es bloqueado Avancen los logros Resuelve problemas Uno de doce Traje de baño En serio ¿En serio la gente los usa para nadar? Evita mojarse Anula daño de electricidad Bajo el agua Resistencia... Uh, esto nos puede ayudar Seguramente para algún boss O alguna zona, ¿eh? Mi intento de crear una relación De dependencia entre los dos sujetos Para poder controlarlos mejor Fue bastante exitoso Puede ser conveniente Hacer una separación entre la pareja Para probar la solidez De su relación Vale, me gustaría Loco Antídoto No consigo tunearla, ¿sabes? Ahora Para antídotos Mira, me recuperó Pegándole un barril Está muy OP la armadura esta, ¿eh? Y encima el Gladius ataca más rápido Dios Pomadita Pomadita ¿Estas velas por romperlas? No Joder Es que el personaje se queda Vale, ahora El personaje se queda quieto En el sitio Cuando atacas Dificulta un poquito Las cosas Pero bueno Uf, buen salto Yo rompo todo Pues supongo que me puede Sí, me puede dar dinerito Me viene energética Vale Puntito de guardado Un momento Vamos a activar esto Bueno ¿Cuánto llevamos ya? Casi un 20% Oye, voy a dejarlo por aquí, chicos Vale, voy a dejarlo por aquí No sé si hacer un directo Algún día de estos Mañana o pasado Para terminarlo O Bueno, me lo paso en diferentes capítulos Se ve muy cortito O sea, hemos jugado media hora Llevamos un 20% No creo que sea muy complicado Espero que os haya gustado Y recordad Lo tenéis en la descripción Y Poco más Veníos a Twitch Como siempre Estamos todos los días en directo Vale Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal!